La universidad tiene que ser una selección de las mejores mentes, pero que da entrada a cualquiera que le quiera dar tiempo a la UNAM, y a sí mismo. Las universidades públicas, hasta la UNAM, se volvió individualista, defensora de estos proyectos neoliberales. ¿Por qué perdió su esencia de formación de cuadros de profesionales para servir al pueblo? No, todo lo contrario, porque yo soy egresado de la UNAM, y realmente es muy... Trabaja mucho en equipo, busca siempre el bienestar de sus alumnos, o sea que no puedo creer que es el liberalista. Es mi alma mater, entonces entran de todos los extractos sociales, aquí no es individualista, no, de hecho la palabra no la entendería en ese aspecto. No, no. ¿Por qué? Porque está abierta para diversas nacionalidades y para todas las culturas, sin importar género y situación económica. Bueno, pienso que tal vez un poco, porque tantos aspirantes y muy pocos lugares. No creo, porque la universidad es autónoma, ¿no? Y de hecho, pues siempre eso se ha proyectado, ¿no? De alguna manera siempre han defendido los trabajadores como los estudiantes, el ser autónomo.